que onda los invito a suscribirse y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video al canal de todo tipo de cosas para que no se pierda ningún video y mas que decir comienza el intro que onda chicos les vengo traiendo un nuevo video para el canal y pues el video que se va a tratar ahora es como modiar cualquier carro que ustedes tengan, puede ser cualquier carro pero con que se pueda meter a la arena guard y pues lo que debemos de hacer, debemos de tener un coche que tenga llantas de venir lo que ustedes quieran para pasar al carro que queremos modiar y pues como vemos, esos dos los dos carros y la camioneta, yo ya lo modie con ese truco, para que vean que si sirve y nos vamos y le ponemos el menú y nos vamos nos debemos de cambiar la puntería libre para que en una parte se va a tener que ocupar y hundirnos a un amigo con puntería diferente y ahora yo voy a voy a pasar las cosas del LGR hecho personalizado y con llantas de Venice le apacharamos la flechita derecha para que los meta al mecánico y de ahí ya que los que nos deje ahí los vamos a placas o hacer una modificación lo que ustedes quieran yo por preferencia le puse otras placas de ahí los salimos del vehículo y también los tengo que decir que se deben de ir a estilo y cambiar de conjunto o lo que sea y se debe de aparecer esa bolita amarilla y también los vamos a tener que aparición en otro lugar en departamento si lo saca fuera del arenaguar como a mi me saco no importa no se les pierde el truco y ya que lo pongamos ahí nos vamos y nos pasamos apachurrarle al circulito blanco y nos vamos a configuración desde que lo pongamos a configuración lo vamos a red de red desconectamos nuestro internet ya que lo hemos desconectado ahora si lo vamos a tener que esperar unos segundos y conectar para que no haya ningún fallo o un problema o algo ya que lo conectamos nos vamos a meter a GTA V y ya que los metamos nos va a aparecer esa alerta que van a aparecer en la pantalla se cerró la sección en Xbox Lite ya que nos ya que los aparezcan le puse aquí cámara rápida para que no se aburran y pause para más rápido ya le puse muy rápido porque no me duró mucho y ya que bajemos de la nube aparecemos con un personaje los cambiamos y nos ponemos en el menú los vamos al menú y nos vamos a Get Online de ahí los vamos a jugar Get Online sección por invitación y también lo que les tengo que decir es que hice un banner yo personalizado que a mi me gustó mucho me gustó trabajo ponérselos bien para que se salga muy bien y muy chido en los videos cuando le pico donde hice mi canal y ya ahí sale mi Instagram y sale suscríbete y sale baggy mi nombre acá y bueno ya que nos aparezcan los bajes de la nube y como ahí donde les dije es que a mi me sacó afuera de la Arena War usted los puede dejar en el apartamento donde ustedes la pusieron y ya los metemos a la Arena War y nos vamos al taller y ahí ya que nos metan vamos a aparecer en la entrada y nos vamos corriendo rápidamente donde está el carro el LG R88 personalizado que yo quería modear digo que les vamos a pasar las cosas ya que nos vamos subiendo al carro le ponemos flechita derecha y en ese lugar debe aparecer no se debe meter al taller en ese lugar ahí le cambiamos una cosa yo le otra vez le cambio las placas y también aquí lo debemos de vender pero no se lo va a vender no se lo va a vender no se preocupen ahí yo ya le puse para vender aquí le va a dejar una pantalla infinita negra que ustedes donde les dije que se deben de unir a un amigo para que los saque de esa pantalla infinita aquí yo le puse en cámara rápido porque me tardó mucho y yo encontré logré encontrar un amigo que estaba aquí en la primera aceptamos y en la segunda cancelamos y nos salimos del coche para dirigirnos rápidamente al ese coche que iba a modear el verdecito ese carro yo me lo encontré en la calle y lo quise modear y ya que nos que veamos que carro queremos modear nos subimos al carro y ese es el que yo quise modear ya que nos lo subamos al carro le aceleramos le aceleramos para que lo saque del taller y ahí es donde se modea el carro rápidamente les aparece cuando salen del carro cuando salen de la arena web les aparece modeado y ya que lo salgamos se nos sale el carro pero no se preocupen se deben de salir en ese momento del carro porque si no se les aparece no se preocupen ahí va a estar adentro el carro todo modeado bien chido como esta varita y ahí está el carro bien modeado es horrible me gustaron mucho y no y pues de ahí le mejoramos cualquier cosa yo siempre le mejoro las placas porque son las más baratas y bueno le mejoramos las placas las metemos al taller de arena lo vamos a placas o cualquier cosa que le mejoran al carro yo lo vamos a al estacionamiento y pues bueno ojalá que les haya gustado este video quiero que sean 10 likes en este video y suscríbanse todos al canal y pues bueno esto es todo el video del canal ojalá que les haya gustado y muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima